Esta pista está muy jodida, es de estas que te van a estar jodiendo todo el rato. La otra todavía había posibilidades de salvarte, pero esta... uff. Excelente. Esta fue la que estuve jugando a Auron y todos ellos. La jugó Auron con todos ellos. Esta está muy jodida, esta está muy jodida. No, mami. Qué cargada, güey. Sí, 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 sí. Siento que es como uno de esos niveles de Mario Kart, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Adiós, imbéciles! ¡Qué mendejos, güey! ¡Joder! Mira, el guagua. Otra vez el guagua, ¿eh? Otra vez el guauis. Vamos, vamos, vamos. Sí, 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 sí. Oye, respeto, respeto al primer coche. No, respeto a mis huevos. Mátalos, mátalos. ¿Me estás mamando, güey? Ah, verga. Casi lo logro, güey. Ya me había tenido un perometido. Sí, güey. Lenta. Gracias, tío, suave. Ay. Dale, panitas. Panitas, Jorge. Panitas. Pásale. Dale, mano. Orillas a la orilla. ¡Ostras! Un puto. A chupar la perro. No, güey. Sí me salvé. Sí, sí, sí. Pero porque te metí en la plataforma. Pero igual es tiempo. Es tiempo valioso. Orillas a la orilla. ¡Uh! El camión. No, está bien. Ahí les voy. Ahí les voy. Abrigo. No, mames. ¿Qué es esta porquería, Mau? Es una gran, gran mierda. No, amigo. No, no la puedo posicionar, eh. No la puedo posicionar. ¿Cómo? Esto no corre. Como así, a parado en el culo, ¿no? ¡Qué la chingada! Pasa, pasa, Jorge. Pasa, pasa. Ahí está, ahí está. ¿Quién es, Jorge? ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Puto, Jorge! Yo no hice nada. Te gané. No hizo nada. ¡Woohoo! Con esa carita. ¿Quién está peando yendo la sirena? ¡Hola! ¡Es, güey! ¡Hijo de puta! ¡Woohoo! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, joder! ¡Mau, me vamos negociando! ¡Cabrón! Ahora sí, pegas. Güey, esto es una porquería, bro. Esto es una porquería. ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Viene el pendejo de mí ahora! ¡No, no! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Guau, guau! ¡Los dos, los dos! ¡Es un pendejo, güey! ¡No, Jorge! ¡Abrigo, abrigo, abrigo, abrigo! ¡No, no se fue! ¡Hijo de puta! Te intenté esquivar, Jorge, pero mire, estás muy grueso, ¿eh? ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué me han dicho? ¡Oye! No mames, una vez alguien no pudo caminar por tres días. Es todo lo que tengo que decir. ¿Quién es este que está enfrente de mí? ¡Jorge! ¡Verja, verga! Estoy perdiendo el control muy... Ya, yo lo sé. ¡Quítate! ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? ¡Oh, joder! ¡Joder, jolines, jolines! ¡Pégale, pégale a guaguas! ¡Pégale a guaguas! ¡No! Esto... ¡Esto se le va! ¡Guau, espérate un rato! ¡Jorge, Jorge! ¡Amiguitos, amiguitos! ¡Jorge, pero Jorge! ¡Vuéralo, Jorge! ¡Vuéralo! ¡Eso! ¡Mama, huevos! ¡No, es copa de Mau! ¿Es un menstrual? ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vosa la verga! ¡Verga, güey! ¡Wey, último! ¿Tú me sigo con esta puta madre? ¿Cómo? ¿Hacia dónde vas con esta? ¿Cómo disparo aquí? ¿No sé, con el trigger? No, no puedes disparar. No puedes, no puedes. Güey, no. ¿Por qué no se mueve la cámara? ¿Qué pedo? ¡Pip, pip, pip! ¡El baño de los piper! ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Turbo! ¡A más ya lo lograste, güey! ¡No, mames, güey! ¡Qué mierda! Un empujoncito de tripas, güey. ¡Jorge, Jorge por la izquierda, por la izquierda! ¡Digo, por la derecha! ¡Ay, no! ¡Jorge, córrele! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta eres! ¡Jorge! ¡Qué hijo de puta! ¡Jorge! ¡Ay, hijo de la verdad! ¡No me hubieras tirado el cielo por voltear a ver, güey! ¡Te odio, te odio! ¡No! ¡Pero, espérate, espérate! ¡Loro, recupero, loro, recupero! ¡No! ¡No, malo! ¡La venganza es un plato! ¡Guaua, te empujo! ¡No, pero! ¡Nos fuimos, güey! ¡Nos fuimos, sí, güey! ¡Yo dije aquí, güey! ¡Vamos a jugar chicken, güey! ¡Nos fuimos a ti, güey! ¡No, amigo! ¡Este es buenísimo! ¡Por la derecha, por la derecha! ¡Tengo el camión! ¡No, no, no, no! ¡Vídeo, vídeo! ¡Wey, güey, güey, güey! ¡No, güey! ¡No, mames! ¡Me salvo, me salvo, me salvo! ¡Perdí el control, güey! ¡Esta vez no era mi intención, güey! ¡No, no sé, lo recuperé, güey! ¡Pues salvaste! ¡Sí! ¡Buena, buena! ¡Uy, un canex, eh! ¡Bero! Ya estuve, ya estuve, ya estuve ¡A la verga, perro! ¡Hijo de puta! ¡Tú también, mire, Vayner! ¡Ay, hijo de puta! ¡Pues sí, güey! ¡Qué esperabas! ¡Traes un cochecito, güey! ¡Es un deportivo! ¡A la verga! ¡Joder, güey! ¿Ya respawneaste? Sí ¡A la verga! ¡No, amigo! ¡Otra vez esta mierda! ¡Jorge, Jorge! ¡Por la derecha, por la derecha! ¡Eso, eso! ¡Escíbame, esquíbame, güey! ¡No! ¿Quién es el tanque, güey? ¡Tenemos un problema, güey! ¡No! ¡Jorge, tíralos! ¡Tíralos, Jorge! ¡Vamos a ver quién lo tiene más! ¡Dúrate! ¡Oh, hijo de puta! ¡Güey, te aventaste conmigo! ¡No mames! Güey, esta mano estás bien cabrona de manejar, güey ¡Se pierde con todo! ¡Puto, puto! ¡Está mierda molando, güey! ¡Madre mía! ¡Voy chula, verga! ¡Voy chula, verga! ¡Voy tengo un puto atrás! ¡Corre, gordo! ¡Qué buena, guagua! ¡Qué buen adelantamiento, eh! ¡Pero, bueno! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Hasta va el por culo! ¡Puto mau! ¡Verga! ¡Puto mau de mierda! ¡Ah, perdón, Jorge! ¡No, perdón, perdón! ¡No, me tiró, me tiró, Jorge! ¡No puede pasar, eh! También les digo eso. Güey, tú me chocaste, güey. Por alguna razón me salvé y te fuiste al... Es que yo ya... Yo ya voy contra... Contra quien sea, güey. Aprovecha que el pendejo de vida tiene ese carro. ¡No! ¡Espérate, Jorge! ¡Tíralo, tíralo, tíralo, tíralo! ¡A la verga, por! ¡A la verga, por! ¡No! ¡Ay, no mames! ¡Todo sí! ¡A la verga todos, excepto yo! ¡Perros! ¿Quién fue el pendejo con el matemóvil? ¡Perros del mal! ¡Ese... Suyo, suyo, Jorge! ¡Ese grito me salió del alma, eh! ¡Uy, no! ¡Está todo cagadísimo! ¡Cómo... Agua, eres una caca. Aguas, aguas. ¡A ver! ¡Tiren, tiren a la grúa! ¡Tiren a la grúa! ¡Pale con la grúa! ¡Eso! ¡Esta mierda no pesa nada! ¡Pero qué surrealista es esto, güey! ¡Una pesa nueva que me cargan! ¡Y 10 putos toneladas! ¡No! ¡Ahora yo voy con la grúa! Bueno, ya alcancé al videogamer. ¡Tirenlo! ¡Tiren al videogamer! ¡Tiren al videogamer! ¡Va ganando! ¡A ver! ¡Te regreso, perro! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Lograrán! ¡Pasar! ¡Jodines! ¿Qué cojones? ¿Cómo? ¡Ay, no puede ser, bro! ¡Nunca voy a pasar de aquí, güey! ¡Tú y yo estamos todos amiguitos! ¡Ok, ok! ¡Jorge! ¡Jorge, panitas, güey! ¡Jorge, panitas, güey! ¿Qué es esto, qué es esto? ¡No! ¡Estoy jodidísimo! ¡Y ni siquiera salí de la pelota! ¡Ah, Jorge! ¡Güey, espérate! ¡Mátalo, mátalo, Jorge! ¡Mátalo, mátalo! ¡Tíralo, tíralo! ¡Sí, eso, eso, eso! ¡Eso, perfecto! ¡No puede ser! ¡Jorge, Jorge! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Vaya, yo te dejo pasar! ¡Dia, bueno, se abre! ¡Panitas, panitas! Videogamer, estás jugando a un juego muy peligroso. No, está bien, yo solo voy atrás de ti. ¡Ah! ¡No me voy a caer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me voy a caer! ¡Mauricio, no me voy a caer! ¡Mauricio, no me voy a caer! ¡Mauricio, no me voy a caer! ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué bueno ser, por favor! ¡Está horrible controlar esta madre! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Un empujoncito, un empujoncito! ¡No! ¡No! ¡Cállate! ¡Solo puedo apretar, güey! ¡Jorge, tú puedes! ¡Pues, solo esquiva, esquiva! ¡Es el mamón, no es el mamón! ¡Wey, güey, güey! ¡Todavía sigue, sigue, sigue! ¡Wey, eso es como el... ¡Vamos a toras! ...el cambia... ...cambia llantas de cars, el chiquito. ¿Parecemos los tres chiflados, güey, güey? ¡No, ahí viene, güey, güey! ¡Viene el hijo de puta! ¡No seas mamón, no seas mamón, no seas mamón! ¡Qué guarro! ¡Qué perro! ¿Qué dice? ¿Y el Jorge también juega rocked? ¡Es culo! ¡Guagua, ya cambia de coche, amigo! ¿De verdad va a estar todo el día ahí? ¡Ah, fíjalo, güey! ¡Oh, de 10 años tiene, cabrón! ¡A ver! ¡Madre mía! ¡Sí, sí! ¡Tenía que ser el virgen! ¡A ver! ¡A ver, no sé ni para qué me emociono, güey! Está ahí esperando, güey. ¡No, güey, ya, ya! ¡Tú todo en paz! ¡Ah, tú sí me la pelas, güey! ¿Así entre todos? ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién es el azul, güey? ¡Mira, y el puto Mau sí pasó, güey! ¡No, yo pasé, güey! ¡Yo pasé, güey! ¡Jorge, ven primero! ¡Jorge, ven primero! ¡Tírenlo! ¡Oh, qué guarro! ¡Guagua, déjame pasar, please! ¡Por respada, por respada! Esto no tiene sentido, güey. ¡Guagua! ¡Te la puedo creer, güey! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me giro solo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mierda eres, guagua! ¡Qué mierda eres, guagua! ¡Ay, por intentar ser mierda, güey! ¡No! ¡Qué pedo! ¡No puedo pasar esta mierda! ¡Güey! Ahora, imagínate, güey. Yo llevo más de... ¡Qué! ¡Jorge, tíra, mi hogar! ¡Tíralo! ¡Jorge, no me tires, joder! ¡Vas ganando! ¡Güey! ¡Tú no me tires a mí! ¡No, no, no! ¡Combis, compis, compis! ¡Este cacho no tiene esta mierda! ¡De lado y me fuiste directo a empujar, güey! ¡Está bien, güey! ¡Ya pasa, pasa! ¡No, no! ¡Para otro lado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Jorge! ¡Ay! ¡Te la chupo! ¡Te la chupo, Jorge! ¡Madre mía! ¡No le creas nada! ¡Me ha dicho varias veces así! ¡No, eh! ¡No cumple! ¡No cumple! ¡Hashtag no cumple! ¡Hashtag no me la chupo, güey! ¡Joder, con permiso! A ver, espera ¡Quítate! ¡No, no! ¡Que se va para atrás! ¡Ay, la puta! ¡Puto mago! Cuidado que tengo uno de rampa, eh Si se puede no es no te llaman yo Pues pobre, pobre mago, güey Ah, no, no, quedé de frente ¡Górale, gordo! ¡Puto mago! ¡Va en segundo ya, güey! ¡Güey, ve! ¡Hombre! Pues sí, estuviste judiendo toda la partida ¡Oh, Dios! ¡Técnico, güey! Técnica, madre mía Técnica del ratas ¡Ay, puta mierda! Es que le das por un lado y es para el otro ¡La puta que... ¡No, no, no! ¡Vá, sale tú primero, pues! ¡Tú primero! ¡Güey, güey, güey! ¡No, o sea, no, o sea, no, o sea, no! ¡No, mames, espérate, güey! ¡No hay de otra, güey! ¡No, no, no, no! ¡Perro, no! ¡Ay, cómote! ¡Guau, guau! ¡No! ¡Te salvo el puto! ¡Ay, qué huevo! ¡Qué asco! ¡Ay, no, esta moto es horrenda, güey! Pero tiene mucho control, ¿no? ¡No, puede tener control! Ya ves, ya me salí, ya me caí, güey, qué pendejo. ¡Qué pendejo! ¡No, no! ¡Ay, esta mierda! Entonces lo te vi caer. El pendejo de Moos, o sea, va solo, güey. Esta moto no me gusta. ¡Ay, no, un Batimovil! Sí me dio miedo. ¡Ay, no! Eres una rata asquerosa. ¡No puedo ver! ¡Déjenme salir, déjenme pasar esta mierda! ¿Cómo que ya terminé? ¡Me cago en la puta! Y yo con el 3. ¡Ah, güey, es que te pago en el Batimovil, eh! ¡Ay, qué bueno! ¡No, pues ya terminaste! ¡Túe, túe, túe! ¡No, boludo! ¡Qué hijos de puta son todos! Güey, estas carras son muy divertidas. ¿Por qué no jugamos esto? ¡No voy a salir! Güey, esto es buenísimo, güey. Estas carras son buenísimas. Es que no lo podemos porque el puto de video ya se va. ¡Pero si no lo ha jugado, güey! ¡Me salgo, me niego! ¡Ay, gracias! ¡És maravilloso! ¡Suscríbete al canal! Gracias.